Esto es Primera Noticia fin de semana y a continuación vamos a conocer en el siguiente informe la historia del primer pastor gay de la iglesia luterana en Latinoamérica. Hay que entender que la iglesia luterana es también católica, es apostólica, cree en Dios y su principal objetivo es llevar en realidad al mundo por el camino exacto como lo dice en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Este hombre, este sacerdote tiene como objetivo, como principal objetivo alcanzar la igualdad. Vamos a escuchar su historia. Predicarás y enseñarás de acuerdo a las sagradas escrituras y las confesiones de la iglesia luterana. Sí, lo haré con la ayuda de Dios. El Dios de paz, quien trajo de nuevo la vida a nuestro Señor Jesucristo. De esta manera, el reverendo Pablo Espinosa fue proclamado pastor rector de la iglesia luterana Cristo Rey en el distrito de Surco. Que puedas cumplir con la voluntad de Dios. Tiene 63 años, es músico del Conservatorio Nacional del Perú y desde hace 13 años se convirtió en presbítero ordenado por la iglesia luterana en Estados Unidos, decisión que tomó por esa vocación que lleva por dentro de predicar la palabra de Dios, a pesar de haberse declarado abiertamente homosexual. Cuando tenía 41 años, así es, mi orientación sexual, porque la percibí desde muy niño, desde que yo tenía 7 años, me di cuenta que en mí había algo diferente a los demás. A partir de esa época, desde entonces, comenzó una larga lucha, una agonía terrible para tratar de entenderme primeramente a mí, entender por qué la sociedad y la iglesia me miraba diferente y cómo me ubicaba yo en toda esa confusión. Una lucha terrible. Dice que la opción sexual no debe de ser impedimento para nadie de pertenecer a una iglesia. Y aunque la congregación luterana la conforman miembros netamente heterosexuales, han permitido que un pastor gay se haga responsable de una de sus iglesias, ubicada nada más y nada menos que en nuestra capital. Yo fui totalmente honesto con ellos en cuanto a mi orientación sexual y en cuanto a mi posición de defender y de luchar por la causa del grupo LGTB en el Perú. Algunos se retiran de la congregación. Amigos se van porque no aguantan. Y yo lo entiendo. Pero la vida de este pastor no fue tan fácil. Desde un inicio sufrió una serie de maltratos, productos y opción sexual. Mis padres murieron sin saber mi orientación sexual, pero mis hermanas sí. Muchos primos y primas que me adoran, que me quieren, me aceptan. Pero lastimosamente también hay familiares que me han dado la espalda por esta apertura mía, por salir del clóset. Y lo que seguramente muchos se preguntarán en casa, es que si el pastor Pablo Espinosa tuvo anteriormente una relación sentimental con otro hombre. Soy un ser humano con sentimientos. Me enamoré a los 15, 16 años de un colega del salón. Por supuesto no se lo podía decir ni absolutamente nada. O sea, eran mis sentimientos, mis hormonas, todo lo que un ser humano tiene. Por supuesto que sí. Y he tenido relación prolongada con personas, aunque en estos momentos estoy soltero. Hay muchísimos pastores que viven una tremenda agonía. Yo conozco a varios que viven una tremenda agonía, que no se han atrevido a salir del clóset. Inclusive se han casado para guardar la armonía entre la sociedad, la iglesia y ellos mismos. Su opción sexual tampoco le impide opinar, así que señaló algunas críticas respetuosas contra el Papa Francisco I, el Cardenal Juan Luis Cipriani, y dio su oposición ante el siempre polémico matrimonio gay. Me da mucha pena dos cosas ya. En primer lugar, que el Papa haya dicho a las monjas norteamericanas, que están ansiosas de cambios, les ha dado un retundo no, con respecto al sacerdocio y a la posición de la mujer dentro de la iglesia católica. Uno. Número dos, el Papa lastimosamente, espero que sea un exabrupto o la costumbre de la corriente antigua, ha dicho que solo ellos pueden interpretar la Biblia. Entonces, quedamos excluidos los demás. ¿Qué opinión le tiene al Cardenal Juan Luis Cipriani? Lastimosamente, pues, él viene de una corriente ultraconservadora y mientras él esté ahí, pues, hay mucho menos esperanza todavía para mis hermanos católicos. No hay ninguna razón por qué no se pueda reconocer los derechos civiles de una pareja homosexual. Yo estoy ahí en primera fila para levantar mi voz y apoyar el movimiento. Ahora hemos llegado hasta la iglesia Cristo Rey en Surco. Sus miembros dicen que es un día histórico en Latinoamérica, ya que no creen que ninguna iglesia, un reverendo que se atrevió a salir del clóset, sea el rector oficial en nuestro país. Va contra la fe cristiana y va contra la Biblia misma rechazar a alguien en la iglesia. Incluso más, creo yo, va contra la misma constitución política del Perú rechazar a alguien en un espacio. Entonces, yo creo que hay que estar atentos a estos grupos que están radicalizando sus posiciones y no están dejando tener apertura. Claro, no hay por qué tener discusión porque nadie tiene por qué juzgar a los demás, ¿no? Cada cual es como es, ¿no? Mira, yo no comulgo con eso. Yo respeto la opción sexual de cada ser humano. Todos somos seres humanos y tenemos que sabernos respetar, ¿no? Y respetar a la opción de la persona. La ceremonia se desarrolla muy similar a una misa católica. Los creyentes cantan, rezan, comulgan y se dan la paz. Ojo, solo que aquí también las mujeres pueden dirigir la liturgia y los presbíteros usan una estola multicolor que marca la diferencia. Tienen muy en claro que lo único que no está permitido es la discriminación. Minutos más tarde llega el momento más importante para Pablo Espinoza, su proclamación como rector de la iglesia a Cristo Rey. Seguramente muchas personas creyentes en Dios y en la palabra de Cristo pegarán el grito en el cielo ante una sociedad llena de discriminación y abusos. Otros pensarán que solo es parte de la evolución social a nivel mundial. Aquí solo les presentamos otra cara de la iglesia y que Pablo Espinoza ha decidido enfrentar al mundo siendo el primer líder gay de una religión no solo en el Perú, sino en toda Latinoamérica. Bueno, desde aquí hay que felicitar la fortaleza del reverendo Pablo Espinoza por salir al aire y contar su verdad, declararse abiertamente homosexual y sobre todo ahora rector de la iglesia Cristo Rey de la iglesia presbiteriana, luterana, perdón, de la iglesia luterana aquí en nuestra ciudad. Él lo que dice es muy cierto. En la Biblia en algún momento dice hay que discriminar. Hay algunas personas que no pueden entrar a ser hijos de Dios en ningún momento. Y esperemos que esta actitud de apertura en la iglesia católica o al menos en su iglesia pueda contagiarse para otros lados también. Después de esto nos vamos a una pausa comercial y al regresar traemos más.